No hay humo blanco en la negociación que hasta ahora mantienen los funcionarios municipales con el gobierno para el mejoramiento y el encasillamiento de los grados. Esta mañana el presidente de la ACMUCH, Vladimir Tapia, señaló que durante el fin de semana el acuerdo volvió a foja cero. No hay un acuerdo, no hay voluntad entre el gobierno y la subdere para encontrar una solución. Sí, efectivamente el día viernes alrededor de las 18 horas el gobierno nuevamente a través de su representante don Miguel Flores se burló y como lo ha venido haciendo taxidivamente a lo largo de estas últimas semanas se burló de los funcionarios municipales entregando una contrapropuesta la cual no había sido acordada con el gobierno. Y en ese contexto es que nosotros mantenemos y hemos decidido mantener nuestra posición en términos de paralización de las actividades en forma indifinida y es muy probable que ya al transcurso de estos días radicalicemos aún más nuestra posición. Debo decir que el día viernes, o perdón, el día jueves en la noche se había consensuado un protocolo de acuerdo, un borrador con el gobierno en el cual se habían acercado las partes en ambos casos de acuerdo a cada una de las necesidades y que este protocolo de acuerdo, este borrador iba a ser firmado el día viernes alrededor del mediodía borrador que una vez conocido por el gobierno fue devuelto modificando unilateralmente aquellas condiciones que ya habían sido acordadas y en ese contexto es que consideramos una burla por parte del gobierno jugar con la esperanza de los funcionarios municipales del país de esa forma y es que se ha decidido nuevamente mantener nuestra paralización y radicalizarla con acciones más fuertes. Cabe destacar que la movilización de los trabajadores municipales comenzó el pasado 21 de octubre. La semana pasada hubo turno ético en tesorería y la dirección de tránsito sin embargo a contrario de día vuelve todo a foja cero.